Bueno gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez estaremos jugando el capítulo creo número 6 O si el número 6 de Ratchet y Clank una dimensión aparte O Rift Apart como lo quieran llamar En el anterior capítulo Nos quedamos justo después de que Rift Supo que Ratchet en realidad existe Lograron hablar Y también justo Nos quedamos cuando nos íbamos a cambiar de mundo Déjame darle a reanudar Íbamos a cambiar de mundo Y ven porque estamos en este mundo ya lo terminamos Íbamos a cambiar de mundo y salió un video del Dr. Nefarius Diciendo de que buscaran a los dos Lumbags Que en este caso Rivet y Ratchet Para que los mataran Que iba a entregar creo que 6 quintillones o 4 o algo así De yo no sé qué rayo de recompensa que nos entregara vivo o muerto Así que nada, vamos a continuar con la historia ¿Para qué mundo vamos a ir ahora? Ah, aquí me quedan Ah no, estos son Esto Son dos mundos nuevos Pero, ok Pero hay más mundos con Rivet Que con Ratchet Miren, hay un solo mundo aquí con Ratchet Uno con Rivet Otro con Rivet Uno con Ratchet Y otro con Rivet En plan, le van a dar más protagonismo a Rivet que a Ratchet Bueno, anime Si me molesta, pero pues para el carajo No se puede hacer nada Este, vamos para aquí Este es con Ratchet Espero que Ratchet te encuentre al profeta pronto Vamos a darle aquí Espero que Ratchet te esté bien Ven Vamos para allá Zabali Meseta Urfda Si supiera construir un dimensionador ¿Dónde estaría? Pues la verdad es que yo ni sé Ok Eh No sé si jugará este capítulo en No sé si jugará este capítulo en En Modo gráfico Aquí Rendimiento con Ray Tracing O con trazado de rayos Déjame volverlo a poner De hecho, la calidad se rebaja La calidad rebaja, gente Y mucho, ¿saben? Yo me doy de cuenta Uno se da de cuenta de eso Así que, ¿saben qué? Yo creo que voy a terminar el juego en En fidelidad No me gusta cómo se ve así el juego No sé por qué no te permite Jugar a 4K 60 Cuando se supone que ya Si se puede construir un dimensionador ¿Dónde estaría? Cuando se supone que ya En este siglo que estamos Con esta potencia de consola Se supone que se pueda jugar la 4K Con 60 frames En una PC lo puede hacer tranquilo Como aquí en una consola Que supuestamente está preparada Para eso No lo puede hacer Pero ni güey Eso no es problema mío Aquí ¿Alguna vez soñaste Con atacar a tu enemigo Desde abajo? Haz realidad tu sueño Con el sabueso subterráneo ¿Quién es el más bonito? El sabueso subterráneo Un arma de la mejor rapa Aprieta el gatillo de disparos Hasta la mitad Para fijar la mirada De este adorable Los sacos de subterráneo Y tu asqueroso blanco Aprieta los del fondo Para dispararlo Para fijar todavía más blancos La tipa es como media Saika Es como que El señor Me cachinde El repercutor Repercutor Ajá ¿Cuál es esta? El repercutor Aprieta el gatillo de disparos Para lanzarlo Contra tu inútil enemigo Ah, este ya me acuerdo Ya me acuerdo Este también Vitora de plasma Aniquilador Repulsor de vacío Posiblemente sí El aniquilador Que necesita mejorarse Esta de aquí Esto es Aumentar el aire de efecto Claro que sí Claro que sí Claro que sí Los disparos hacen Los disparos hacen Retroceder a los enemigos Más a los enemigos Más al dicho Perdóneme gente ¿Y esto qué es? Dispara Los disparos tienen más alcance También los quiero Todito Ok, ya Sube de nivel A esta lindura Para acceder A más mejoras Sí No se diga señora Ok, pues continuamos gente Como iba diciendo Me enoja Que no pueda jugar El juego A 60 FPS Es tan Bueno jugar un juego A tantas fluides Mano Y que no se pueda Es como que No lo entiendo De verdad No entiendo Por qué no ¿Ese tipo quién es? Ah, mira El de Ratchet y Clank El de Clank Ratchet y Clank Ratchet y Clank Es el de la galaxia Ratchet Ratchet Gary Tu reputación Te precede Tienes que ir A los archivos Interdimensionales Mi aprendiz puede ayudarte Pero Tienes problemas Bueno Es lógico Haré lo que pueda Creo que aún recuerdo Cómo detener una invasión Entonces supongo Que estos Nefarius Están buscando a un Lombax Bueno Sí Eso me hizo suponer Que vendrías Buena suerte Ratchet Ok Buena suerte Gracias Amén Vámonos de aquí No hay nada por aquí En plan Que yo me esté dejando Me siento Me siento Demasiado De muy raro Sin Clank No es que no me guste Pero No No me siento No me siento Que estoy jugando Ratchet y Clank Porque sin él Créeme que esto no es Ratchet y Clank El juego se llama Básicamente Se debería llamar No es ningún chiste Ni nada Pero Debería llamarse En vez de Ratchet y Clank Tribal y Clank Porque Ellos son quienes Están siempre así juntos Ahora ¿Me entienden? Mira quienes Están aquí Este es malo Adiós que voy a estar Estoy usando No Esta no Ahí está Esto no me da nada No Sí No me da mucho Pero me dan algo Estos son básicamente Los que ponean Los De estos de arena Primero que se llamaban Tiburones de arena No recuerdo bien El nombre No recuerdo bien Diablo Te lo caes aquí No chiche Ahí está Aquí Y por aquí Y por aquí Y por aquí Hay vida Hay munición ¿Qué más? Qué más Me reí De ese chiste Y literalmente En plan Aquí también Se rieron En plan Como que Compaginamos El diablo ¿Ya lo cuánto resisten Esta gente ahora O no chavo Chavo Pero Verás Albo que Hay uno Nuevo E El diablo No En plan A mí nadie va a hacer Clamar a nadie Mere Un huevazo Un huevazo No 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 llega tan lejos No llega tan lejos La que era nivel 5 ya, macho, es que va a ser tan dura, man. La escopeta. Ok, déjame verificar rápido por los lados, a ver si es que hay algo por aquí. Exactamente. Yo veo que voy a repetir este juego varias veces, verdad. Lo bueno, está demasiado muy bueno este juego. La próxima vez que lo repita, lo voy a repetir a los 60 cuadros por segundo. 60... 4 por segundo, WTF. Ese efecto siempre me coma de la mente, mano, como que no sé. Ok, iba a haber frica por aquí. No es el diablo. Vamos a comer una de estas. Ahora veamos esos archivos. Ajá. Eso es lo que tú piensas, mi vida. La verdad es que ni siquiera este exclusivo está usando la vibración del DualSense como se debe usarlo. Sí usas vibraciones en todo, en todo, en absolutamente todo. Lo usas en todo, pero tú juegas. El juego que hicieron para vibraciones, hasta caminar en el pasto se siente mucho mejor. Sí la están usando, pero no al... Al 100%. Ah, ya me acordé para que yo iba a venir para acá. Porque ya había visto, más arriba, no sé si una más arriba va aquí. De este raritanio. O raritanio, como lo quieran decir. Vamos para allá. Tengo que olvidar que en este juego uno puede correr. Déjenme ver dónde era que estaba el raritanio este. Acá. No sé. No, ¿dónde estaba el raritanio? Aquí me estoy dejando una cosa, eh. ¿Dónde estaba el raritanio? Ah, míralo aquí. ¿Este? Este mismo es. Ahora nos vamos por aquí. Wop. 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 Dorísimo. Waw. Ahora mi amor estuvo aquí. Aquí, por aquí, sal. Ok, entonces. No sé. Y ese quién es? El Clank. Ese es Clank de esta. Ah, y también hay una Clank. Clanky. Jajaja. Jajaja. ¿Quién eres? Perdona. ¿Me recuerdas a alguien? Soy Ratchet. Estoy buscando... Creo que era... Un aprendiz de Gary. Necesito construir un dimensionador. Ay, no. Bueno, no puedo ayudarte ahora porque mis archivos están yendo. ¿Cómo haré para subir de nuevo? Ah. ¿Dónde eres? Tal vez... Tal vez podamos trabajar juntos. Yo... No soy una buena compañera. Tengo una propuesta. Si todo sale mal que... Seguro que no. Cada uno se va por donde vino. Sin preguntas. ¿Equipo? Claro. Equipo. Por ahora. ¿Vieron? Ahora tenemos... Para llegar a los archivos... Tenemos que rescatar a los monjes de las fuerzas de Nefarius. Toma. Con estas botas aerodeslizantes atravesaremos la meseta rápido. ¡Hala mierda! Mírenla ahí. Dame un break. Como un guante. Como un guante. Pero... Para los pies... Ah. Exacto. Tengo que acelerar para saltar ese puente. Ay, ahora somos Iron Man. Ahora somos... Iron Man. ¡El diablo! Templo. Para llegar a los archivos... Necesitaremos la ayuda de los monjes seguidores de Gary. Deben estar en sus templos. Primera parada. Los templos. ¡Ey! Nunca me dijiste tu nombre. ¡Ah! Mantén que... Hay tres templos. ¡Ah! Este es para hacer velocidad. Ok. El templo del bosque antiguo. Y el templo de Aridez. Nosotros le decimos... Templo del Aridez. ¡Qué duro! Pero esto... Esto no significa que van a reemplazarme a Clan. ¿Verdad? O sea... Como que Clan no se va a quedar con Ribet. Y yo me voy a quedar con esta. Porque eso no me gustaría. Porque ese juego se llama Ratchet y Clan. Pues es por algo. ¿Me entiendes? En plan... No puede ser Clanky... Clanky... Y Ratchet... Y... Y Ribet y Clan. ¿Me entiendes? Y tiene que ser Ratchet y Clan. Y... Ribet y Clanky. Todo lo que hay aquí, mano. Pipi. Ok. Entonces. Vamos a tener que ir. ¡Diablo! Todo lo que hay por explorar. No. No. Ok. Ok. Esto que hay. Ah... Tu hambre de paridad. Se trata directo a nuestra trampa. Ay... Si. Ajá. Ajá. Y al Yalo. Espérate. Ok. Da un break. Ya está. Sencillísimo. Sencillísimo, gente. Sencillísimo. Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya, vaya. Esta movilidad sí que está bien dura. Es para acá. Ah... Este es para una misión principal, ¿verdad? Mmm... Ah, ok. Hay tres objetivos. Está bien. Ok. Entonces yo cojo esto. Y aldearlo. Y aldearlo. Rache, te encontraste a mi aprendiz. ¡Apensión por los dos! Están listos para entrar al templo de la montaña. ¡Bien! Ahora... Bueno, están emocionalmente listos. Aún tienen que superar el elaborado sistema de defensa del templo, o como le decimos cariñosamente, el camino de la valentía barra perdición. Odio lo de barra perdición. Están preparados. Puedo sentirlo. ¡Mucha suerte! Como usted diga, señor. Ok, pues entonces... ¡Corre! ¡Sigue el camino a toda velocidad! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 Básicamente es ir de un lugar a otro Y ya Ok Ok No hay nada por aquí Sé que no debo gastar bala pero la uso Voy a esperar porque después me caigo por ahí ¡Aroganty! ¡Aroganty! Yo puedo Estas pruebas no son un poco peligrosas Son un sistema de defensa para el templo Supongo que los constructores serán muy reservados Seguro Segurísimo Ok ¿Pero qué? No puede ser que yo tenga que empezar de nuevo Ok gente súper concentrado aquí porque tengo un tiempito Por lo cual tiene un tiempito bastante largo por lo cual eso significa que era prueba Ay pinga madre Corre, 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 corre Vamos Vamos Completamos las pruebas Gracias No lo habría logrado sin ti Ahora tratemos de ayudar a estos monjes ¡Aroganty! Si ¿Para ahí que es la mía? Para acá Puedes aprovechar la niebla que hay aquí Este es para regresar ¿verdad? Si Te veo Los monjes Los tienen prisioneros Están a salvo detrás de ese campo De fuerza por ahora Primero me ocupo de todos los que nos disparan Uno fuera, perfecto Creo Creo, 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 creo Mentira, ahora sí Me va a encantar Exactamente Ahí también, mi amor Mi amor Bien, lo logramos Por favor, llévame a la terminal para liberar a los demás Ahora mi amor, voy ahora ¿Qué pasa por encima de esto? ¿Lo puedo romper? No, creo que no Ella guerra Ay, mi amor Vamos de aquí Ay, no Viduzeta Si accedo a la terminal Corro el riesgo de que me infecte Mi amiguita Glitch puede darnos una mano Veamos Exacto Bien Solo tengo que eliminar estos nódulos Para despejar la infección Y liberar a los monjes Y eso No es ningún problema Pero que no Tú puedes Jejeje Jejeje Que tú puedes Glitch No es ningún problema No es ningún problema No es ningún problema No es ningún problema Puedo cubrirme Ah Entonces como me rompo Eso Está acá arriba Creo que dispararle a ese escudo Es un desperdicio Y dispararle a esta gente también Así que Voy a ver si Yo no puedo ir por aquí No, no puedo ir por aquí Tengo que ir por ahí obligado ¿Esto qué es? ¡Ah! Ok ¿Puedo ir por aquí en plan a tope así o qué? ¡What the fuck! ¡Estoy muy expuesta aquí! ¡No puedo detenerme! ¡Ah! ¡Vamos a ser pequeños monjes! ¡Oh! ¡Grandes monjes! ¡Perdón! ¡Te digo! ¡Sie pueden oírme! ¡Jejeje! ¡Me voy! ¡Súbete! ¡Gracias! Ok Entonces el otro está donde hay rayos aquí Perfecto Perfecto, dale Ya estamos, ya estamos, ya estamos Ya no salgamos de este Mira esto aquí No sé qué es lo que hice con eso Pero algo hice, supongo Mira, tengo como unas pistolas bien trambólicas Ok, pues no sé para qué son esas pistolas Pero yo creo que serán más daño ¿No? Serán más daño creo, no sé No estoy seguro Tengo que buscar Tengo que buscar Esto es como jugar blaco Blaco zombie En plan Aquí arriba está No quiero mi vida Que a ti no te voy a hacer nada todavía No puedo ¿Dónde está el...? Aquí está Aquí está Los infectores fugaces serán los efectivos Entonces la última vez no fue pura suerte Sé que soy buena Efectivamente Hermanos Que gusto me da darlos bien Es como Tan maravilloso verte Hermana Cate 7461 Las tropas de Nefarius ¿Ya llegaron a los demás templos? No sé Pero le diremos al hermano Gary Que nos rescataste Buena suerte hermana Y Lombax Vaya 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 Voy con ustedes Vaya Vaya Ok Ya tenemos uno menos Dime KT7461 ¿Tienes algún apodo? Los monjes me dicen hermana Eso es más bien un título Probemos algo ¿Qué tal Katie? Ya sé Solcito Tu apodo Porque eres Amarilla No me parece ¿Y? Ya encontraremos uno ¿Te molesta si te hago una pregunta? ¿Como Lombax? Para nada Pero en verdad no soy un experto en Lombax Digamos que soy el último de mi dimensión Ah, soy de otra dimensión Sí, lo sé ¿En serio? Yo soy aprendiz de Gary Vaya Ok, bueno Dejame Vamos para allá Y ya para que era la misión No puede ser Un segundo Eso es Un santuario Lombax What the fuck Pero ¿Qué es esta cosa? Tal vez deba preguntar por aquí A ver si alguien sabe algo Encontraste un Lomb misterioso Todo de facto contiene grabaciones de voz del pasado Alguien de Zavali te dará una recompensa generosa por recolectarlo Tuve una reunión extraña esta mañana Vino Kayden Al parecer al consejo le gustó el mapa que hice de Zavali Y quieren que expanda mi trabajo Y haga un mapa de todas las dimensiones Todas las que existen Sí, puede que sea imposible Ok Y... Y... Ah, de pinga En plan What the fuck Ok Es que como es tan grande Me da cosa de que vaya a darme algo ¿Me entiendes? Como este lugar es tan grande Me da como que Diacho, voy a dejarme un montón de cosas Eso no me gustaría, mano Mira, ¿Quién tenemos aquí? No hace nada No De pinga, casi me caigo ahí No, déjame ver Esto tengo que apretarlo Uno Uno Dos Tres Tres, verdad No hay falta Es lo que tengo que hacer Aquí, más para acá abajo Todo el mundo gigante Esto es gigantesco ahora mismo En plan ¿Qué fue lo que yo abrí? Ah, por aquí Por aquí abrí Esto y cabía aquí ¿Y cómo llegaste a ser aprendiz de Gary? Es Una larga historia Tuve suerte de que Gary haya visto potencial en mí Te ves Diferente a los demás monjes de acá No sé Soy más pequeña No te sientas mal Suelo ser siempre el más bajo Sin contar a A mi mejor amigo ¿Qué es lo que 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 No te puedes escapar Yo aterrizo la nave de carga No aparecerá en mi evaluación de desempeño Ay, ¿en serio? ¿En serio? ¿Era mi último disparo? ¡Qué gran lugar para practicar tiro al blanco! ¡Arogetzi! El diablo, espérate Ahí está, ¿verdad? No puedo pasar por encima El diablo, el diablo, el diablo Espérate, espérate, espérate El diablo, todo lo que había ahí Para nada me esperaba que hubiera tanto Y fue de repente, ahí como que... El pipí, gente Y nada más miren lo que... Miren lo grande que estaría aquí Miren lo grande que es Y nada más explore este cantito aquí Ustedes se imaginan lo gigantesco que está esta pendeja aquí Y todo lo que yo me voy a dejar Porque... No sé, no sé por dónde ir Esto es gigantesco, gente En plan, aquí hay un chorro de cosas que hacer Aquí hay un montón de cosas para hacer en este mundo Aquí está la señora, él no podía faltar No aceptamos devoluciones, cariño No te preocupes, yo no me preocupo El aniquilador, ¿cuánto le faltaba a nivel 5, man? Muchas gracias por tu compra, pastelito De nada, mi amor Eh... Eh... Me alegra que disfrutes de nuestros manantiales Pero, ¿podríamos...? Sí, claro Disculpa Miren el efecto del agua, gente En plan... Está bien duro, mano Ok, gente, denme un break Ok, gente, discúlpeme Mala mía Que pensé que me estaban llamando Ok Ok, entonces lo que iba a acelerar En plan... Ya fui aquí, ya voy Y tengo que ir para la misión de aquí ¿Cuál es la misión de aquí? Este tipo es la misión Esta es la misión Ah... Ah... Hay otro más Ok... Golpear... Lorbe Encontro esta Lorbe ¿Cómo es que yo voy...? Coleccionable Guitones de oro Encontraste un gitón de oro Cada uno te otorga acceso a una recompensa única o truco Ah... Ah... Eh... no entiendo esto Eh... Diseño de martillo Acá tengo uno de modo fotográfico Eh... Pero no entiendo esto Rebelde... G-Fort Cicle de oro... No entiendo Anyway... Eh... Ajá... Pero donde están los... Lo... Lo... Eh... Alma... Aparato... Aparato no es verdad No... La de arriba Ah... Miren... Aquí los puedo ver a todos Dranku Ok... Eh... Efectivamente... Yo no me quiero... Yo no quiero como seguir metiéndome aquí Y spoilearme de diferentes enemigos ¿Me entienden? Que no hayan aparecido todavía Exactamente... No aparece nadie Eche... Miren ese pelaje, mano Eche... Ese pelaje se ve bien durote Anyway... ¿Qué rayos esto? Ah... Está bien... Ya... Ya se acabó Ok, mala mía... Voy a darle aquí entonces a pausa No, entonces aquí no están... ¿Dónde están entonces las cosas que tú coleccionas, gente? Armadura no es... Eh... ¿Alma? No... Aparato tampoco, eh... Creo, verdad... No... Calería tampoco... Bueno, pues no sé dónde... Preficar eso... Así que... Vamos para la misión ¡Guau! ¿Puede ser? ¿Un hermano Lombax? Sabes que no somos parientes, ¿no? Sí que somos... Nos une nuestra sed de conocimiento Mira esto... Un santuario que construyeron los Lombax hace muchos años Y tiene un Lorbe lleno de información antigua Pero... Solo un Lombax puede develar sus secretos Si me traes tres Lorbes Te regalaré una pieza de armadura genial que descubrí ¿Un santuario Lombax? Claro que ayudaré Radical... Una cosa más... Las santuario que construyeron es una mala onda alrededor Así que si la sientes... Tienes que eliminarla Ok... Bueno gente, pues... Yo voy a decir una cosita Yo voy a despedir el vídeo aquí Porque esto es muy grande Yo lo que voy a hacer es exploración entonces Para limpiar el mapa lo más posible Y en el siguiente vídeo Que ya estoy subiendo como cuatro Pues entonces... Pues ya continuaremos... Continuaremos para la historia principal Así que nada gente Los quiero mucho Gracias por ver el vídeo Y... Nos vemos en el siguiente capítulo Chau chau